Ordinario de Pleno del Tribunal Constitucional, martes 11 de agosto de 2020. Vista conjunta de causas, roles, 8830, 8852, 8859, 8864, 8876, 8879, 8888, 8889, 8898, 8891, 8893, 8897 y 8903. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1º, inciso 2º de la Ley 18216 y el artículo 17b, inciso 2º de la Ley 17798. Tiene la palabra la relatora doña Francisca Heresi. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con la disposición vigésimo primera del autocordado sobre lista de causas del 2009 y su modificación del 21 de marzo del presente año, certifico que se encuentran integrando la sesión de pleno a esta fecha la presidenta, señora María Luisa Abrán Barril, los ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Cristian Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vázquez Márquez, la ministra señora María Pía Silva Gagnato y los ministros señores Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Picaflores. En las trece causas que conforman la vista conjunta del día de hoy, los actores solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma contemplada en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 18216, en cuanto a esta imposibilita la concesión de penas sustitutivas a aquellas personas que hayan sido condenadas por diversos delitos que contempla la Ley 17.798 sobre control de armas. En conjunto con lo anteriores, las causas que se indican también impugnan la disposición contenida en el artículo 17b, inciso 2º, de la referida Ley sobre Control de Armas, ya que esta imposibilitaría al juez penal, al momento de terminar la pena, la aplicación de las normas contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Todos los requerentes sostienen que de ser aplicada esta normativa en los casos concretos, se producirían resultados contrarios a la Constitución, en la medida en que se contravienen los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley, de proporcionalidad de las penas, en cuanto se limitan facultades jurisdiccionales para establecer la pena justa que es merecida por cada uno de los actores. En cuanto a las etapas procesales en que se encuentran las gestiones pendientes, se puede indicar que en causas de tabla números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 se encuentran en etapa de investigación, las causas números 3 y 13 pendiente a audiencia de preparación de juicio oral, y finalmente la causa número 7 está pendiente, un recurso de nulidad con recurso de apelación subsidiaria. Se han conferido los traslados a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, y el Ministerio Público ha formulado oposición respecto de la norma contemplada en el artículo 1, inciso 2 de la ley sobre penas sustitutivas. A este respecto, señala que en las causas 3, 4, 5, 10, 11 y 13, dada la imputación penal efectuada por el Ministerio Público, más bien regirá la regla prevista en el inciso final del artículo 1 de la ley 18.216, y por tanto, dada la prognosis de pena que se espera para estos imputados, no será posible en estos casos la eventual concesión de penas sustitutivas. Respecto de la causa número 9, el Ministerio Público indica que, dadas las anotaciones penales pretéritas que mantiene el requerente, no será posible acceder a esta forma de cumplimiento. Respecto de la causa número 6, el Ministerio Público solicita el rechazo del requerimiento, dada la imputación penal efectuada, el carácter del delito y la mayor lesividad de la conducta. Respecto de la impugnación a la norma del artículo 17b, inciso 2 de la ley de control de armas, formó la oposición en las causas 6, 11 y 13. En causa número 10, rol 8891, la requerente a focas 47 solicita tener presente que el 21 de julio pasado el Ministerio Público reformalizó al imputado Díaz Fuentes, recalificando el delito de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas o estupefacientes al delito de cultivo o cosecha de cannabis sativa, manteniéndose el delito de puerto ilegal de armas de fuego convencional. Cabe ser presente que tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública han dejado mi nota de alegato. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por el requerente, en causa rol 8852 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Óscar Vargas. Con la venia de vuestra excelentísima sala, señora Presidenta, vengo a alegar de un estado presente a fin de que se declare inconstitucional el precepto legal de que trata el inciso segundo, el artículo primero de la ley 18.216, vuestra señoría excelentísima. En estos antecedentes, vuestra señoría excelentísima, mi representada, doña Patricia Hernández Espinosa, fue formalizada como doctora de un delito de puerto ilegal de armas de fuego y de receptación de la misma. Se da cuenta, básicamente, que el día de los hechos, al control policial, la misma, al bajarse del vehículo para exhibir su documentación que se encontraba en la maletera de su vehículo, el funcionario policial habría visto sin estar escondida dicha arma. Lo cierto es que esta arma, además, mantenía un encargo por hurto del año 2019. Vuestra señoría excelentísima, a fin de contextualizar, mi representada había participado de un funeral, venía de la ciudad de Talca a participar en un funeral, los deudos de la persona fallecida, le solicitaron que llevara a otras personas en su vehículo, la misma accedió a ello, permitió que subieran algunos elementos, sin perjuicio de lo que he señalado, fue contada el arma, como ella señaló, y cuando la misma, de manera voluntaria, accedió, o no solamente accedió, se bajó a buscar sus documentos, dado que venía de Talca, tenía su maleta atrás, y niña ya contenía los documentos. Sin perjuicio de lo señalado, nuestra señoría excelentísima, hemos solicitado que se declare inconstitucional el precepto legal, dado que, además de ser un carácter decisivo de la norma, impide que se aplique pena sustitutiva a mi representada, eliminando con ella el control jurisdiccional de parte del tribunal. A nuestro juicio, su señoría excelentísima, se vulneran varias normas de nuestra Constitución, en principio el artículo primero, que reconoce la igualdad como valor constitucional básico, en este sentido, a delitos similares de identidad, y con incluso mayor afectación de bienes jurídicos, se le permite conceder esta pena sustitutiva. También el número 2 del artículo 19, igualdad ante la ley, en el mismo sentido, esta señoría excelentísima, creemos que se vulnera, dando tratos diversos, a situaciones que son bastante parecidas. Los artículos 2.1, 96 del parque internacional y civil y políticos, se comprometen a respetar a todos los indivíos que se encuentran en su territorio, y están sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en este pacto, que forman parte de nuestra Constitución, igual por detención de la ley, lo que en nuestro juicio, el artículo, el inciso segundo, no reconoce, dando un trato discriminatorio, frente a delitos, además que representan, que son delitos de peligro. Su señoría, del mismo modo, el principio de las normas de proporcionalidad, que también está consagrada en diversas normas constitucionales, se ve afectado por esta legislación. Creemos que, desde la perspectiva de la proporcionalidad, se deben dar estándares de tratamiento iguales a situaciones similes, y desde esa perspectiva, se levantan dicho principio. Así las cosas, creemos que se vulneran principios de lecididad, proporcionalidad, igualdad, y desde esa perspectiva, solicitamos a vuestra señoría, excelentísima, se declararán constitucional este precepto legal máximo, que en la especie se trata de una mujer joven, con dos hijos, que es la presidenta de la Junta de Sinos, de su comunidad en Talca, vuestra señoría, excelentísima, y que lamentablemente se vio envuelta en esta situación, y si bien predomina el principio de estado de inocencia, lo cierto es que existen posibilidades de que sea condenada, y desde esa perspectiva, se hace necesario que se permita al adjudicador, en su oportunidad, revisar y analizar la procedencia o no de pena sustitutiva, a su respecto, que es lo que impide el artículo que solicitamos, no sea declarado inconstitucional, vuestra señoría, excelentísima, con eso concluyo. Gracias. Por el requiriente, en caso rol 88-39, y hasta por cinco minutos, tiene la palabra don Sebastián Hernández. Muy buenos días, su señoría, excelentísima, por la venida, vuestra señoría, excelentísima, vengo a alegar el presente requerimiento por inconstitucionalidad de la ley, del artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.002-16. En el caso de su señoría, que mi representado, corrijo en la relación a la relatora, mutó la etapa en que se encuentra la causa. La causa en este minuto, a partir del 6 de agosto, se encuentra en procedimiento abreviado con aceptación de responsabilidad de mi representado y con sentencia diferida hasta la resolución del presente requerimiento, su señoría, excelentísima, documento que se acompañó al tribunal el día de hoy por escrito subido con el acta pertinente, para que su señoría, excelentísima, lo tenga a la vista. En relación al reglimiento, en síntesis, su señoría, este es un delito por el porte ilegal de arma de fuego, en el cual el Ministerio Público ya ofreció una pena en concreto de tres años un día. Mi representado tiene irreprochable conducta anterior, se realizó informe psicológico respectivo, perdón, informe social en referencia que tiene red de apoyo, además, se demostró ante el Ministerio Público que tiene una oferta de trabajo concreta en la cual puede resociabilizarse en atención a lo que son penas. en síntesis, su señoría, excelentísima, debemos señalar que frente al delito se debe estar a la situación similar, mirar de manera objetiva y con prudencia lo que establece la Constitución tanto en el artículo en 19 número 1, 19 número 2 y 19 número 3 en relación a la igualdad de la ley y al justo y racional proceso. Que la pena sea resocializadora, no que sea una condena por estas razones. Además, su señoría, tener presente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también, su señoría, en relación a la misma causa. El Ministerio Público en esta causa nada dijo y esto es en atención a que mi representado tiene irreprochable conducta anterior de acuerdo a su propio extracto. Siendo así las cosas, su señoría, excelentísima, esta parte solicita que se dé lugar al requerimiento a fin de que mi representado pueda obtener pena sustitutiva en relación al delito cometido y esta puede ser resocializadora de este en atención a sus antecedentes y al delito por el cual fue acusado ya y que su responsabilidad fue aceptada ya y estamos en la etapa ya definitiva a fin de obtener su sentencia. Gracias. Por el requerente en causa rol 8891 y hasta por cinco minutos tiene la palabra doña Luz Andrea Ortiz. Muchas gracias señora Presidenta con la venia de este excelentísimo tribunal vengo en solicitar que se acoja el presente requerimiento y en definitiva se declara inaplicable al caso concreto del artículo primero inciso segundo de la ley 18.216 por ser a juicio de este requerente inconstitucional y vulnerar los principios de igualdad racionalidad y proporcionalidad contenido en la constitución política de la república y los tratados internacionales ratificados por Chile. Según los argumentos indicados en el requerimiento escrito que por razones de tiempo solicito se tengan como parte integrante este alegato. Debo mencionar que el requerimiento presentado cumple con todos los requisitos para poder ser acogido y tener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Así las cosas tenemos primeramente una gestión pendiente que es la causa RIT 4747 de 2020 del segundo juzgado de garantía donde el plazo de investigación se encuentra pendiente. Además debo mencionar que en principio estaba fijada audiencia de procedimiento abreviado para mi representado para el día 21 de julio de este año pero ese día solamente se llevó a cabo el procedimiento abreviado respecto de otros dos coimputados y quedando sin peticiones para mi representado esto solamente a fin de ver lo que resuelve esta excelentísima magistratura y no agendar audiencias inoficiosas porque no sabemos cuánto se va a demorar la sentencia de este excelentísimo tribunal. Asimismo y tal como señaló la señorita relatora el día de ayer se acompañó una nueva certificación emanada del jefe unidad de causa donde consta que se llevó a cabo una reformalización respecto al requiriente y quedando finalmente formalizado por los ilícitos del artículo octavo de la ley 20.000 de Pesito Cultivo y el ilícito de porte ilegal de arma de fuego modificando la calificación jurídica inicial de tráfico ilícito de drogas. Asimismo el requerimiento cumple con los requisitos también porque la norma legal impugnada tiene un carácter decisivo porque ya sea en este procedimiento abreviado ofrecido o en un eventual juicio oral se dictará una sentencia que de ser condenatoria no permitirá a mi representado acceder a una pena sustitutiva sin perjuicio de que él cumple todos los requisitos para poder ser objeto de esta pena sustitutiva. Esto último es relevante por cuanto desde ya debo señalar que mi representado goza de irreprochable conducta anterior es decir desde ya contamos con una minorante carácter objetivo. Asimismo y haciendo una prognosis de pena la pretensión de esta defensa es que respecto a don Lucas Díaz el requirente es que quede condenado a 541 días por el delito de cultivo y 3 años y un día por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En este mismo sentido también es la oferta de pena efectuada por el Ministerio Público y que el imputado está ya no a aceptar. En este orden de ideas es que no superaríamos el límite de pena establecido en el artículo primero de la ley 18.116 para la concesión de una pena sustitutiva. Asimismo debo mencionar que para dar cumplimiento a los otros requisitos establecidos en el artículo 15 y 15 bit de la ley 18.116 esta defensa ha acompañado a la carpeta fiscal una serie de documentos que dan cuenta de su arraigo psicosocial y familiar. Asimismo y más importante se ha acompañado un informe psicosocial que da cuenta de la posibilidad cierta de reinserción que posee mi representante. En cuanto a la constitucionalidad de las normas impugnadas debemos recordar que la aplicación de la ley 18.116 se efectuó una vez que las penas han sido impuestas en forma concreta dejando de lado para su aplicación la pena abstracta que en un momento arriesga al imputado es decir se aplica esta ley solo cuando ya se han considerado atenuantes y agravantes. Del mismo modo debo señalar que el dius puniendi no es un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado es así que a partir del valor de la dignidad humana encontramos principios limitadores al dius puniendi consagrados por ejemplo en los artículos 19.1, 2, 3 y 7 de la constitución política. Sumado a lo anterior debo mencionar que los preceptos legales cuestionados vulneran también a juicio de este requerente el principio de igualdad ante la ley y no discriminación contenido en el artículo 19.2 de la constitución política ya que en este caso se está teniendo un tratamiento distinto frente a personas que están en la misma condición. Así por ejemplo delitos de igual o mayor gravedad que tienen aparejadas sanciones incluso más altas o bien iguales a las contenidas en la ley 17.798 pueden optar hoy en día a cumplir penas mediante pena sustitutiva. Por todo lo anterior esta parte solicita a vuestra señoría excelentísima acoger el presente requerimiento y en definitiva declarar inaplicable por inconstitucional el artículo primero inciso segundo de la ley 18.216 y ordenar que no sea aplicado en la gestión pendiente en la causa RIT 4747 2020 segundo jugado de garantía. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra señores ministros tienen preguntas a la señora a los señores abogados nueviendo preguntas ha terminado la lista conjunta de estas causas. Muchas gracias.